Y comienza a mirar una sola noche Estoy tan solo, otra vez se lo está a acabar Amor, he ido, corazón cansado Porque está con otro en este momento la mujer que amó Sentiré sus caricias, sin verlo de placer Sin cuanto más recuerdo, por ese niño se volvió saber qué hacer Quien sigue mi pie, esa piel, soy yo Y aquí la pared, sigo yo Que vuelva de amor, y con ella soy yo Quien sigue mi pie, sigo yo Quien sigue mi pie, sigo yo Pero quien amanece, sigo yo Pero quien amanece, sigo yo Pero quien amanece, sigo yo El ascenso para mí, porque grande que el que no se trae en el lado del poder ¡Gracias! ¡Gracias!